El Chorrillo El Cholo Durán caminaba por el barrio Saludando a todo el mundo Llama la atención del niño Cuando el Cholo estuvo cerca El niño le dijo esto Cuando sea grande Durán Yo quiero ser como tú Ir por el mundo entero Defendiendo mi bandera Cuando sea grande Durán Yo quiero ser como tú Con coraje y valentía Pelear por mi país Cuando sea grande Durán Yo quiero ser como tú Te voy a hablar claro Esto no es fácil Cuando sea grande Durán Yo quiero ser como tú Necesita mucho esfuerzo y sacrificio La cogiste Cuando sea grande Durán Yo quiero ser como tú Por más campeón que seas Alguien te va a destronar Alguien te va a destronar Cuando sea grande Durán Yo quiero ser como tú Haz de tu escuela Haz de tu escuela tu campo de entrenamiento Cuando sea grande Durán Yo quiero ser como tú Mira a tu maestro Mira a tu maestro Mira a tu maestro Como a tus entrenadores Cuando sea grande Durán Yo quiero ser como tú Y el título que aún tenga Más que te lo voy a quitar Cuando sea grande Durán Yo quiero ser como tú Cuando sea grande Durán Yo quiero ser como tú Tremendo el mensaje De Roberto Durán La cogiste Cuando sea grande Durán Yo quiero ser como tú Ya no es Roberto Manos de tierra Durán Ahora le dirán Robertón El inmortal Durán Así le dirán Robertón Robertón El inmortal Durán Así le dirán Caballero de todo el mundo El inmortal Durán A Panamá Nos puso en fama El inmortal Durán Tremendo campeón Tremendo campeón Panameño El inmortal Durán Todos le dirán El cholo Durán El inmortal Durán Entró a la fama Entró al salón De los inmortales El inmortal Durán Vaya cholo Feliz cumpleaños El inmortal Durán Vaya La votaste El inmortal Durán ¡Vaya cholo ¡Vaya cholo! 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 Gracias.